también en estas convocatorias de Diego Martín Vázquez Claro, esto se debe tomar como un premio al esfuerzo y trabajo que se ha realizado y pues ser tomado en cuenta es algo que nos llena cualquiera humano Para un delantero que esté en el plano local y ve hacia afuera los compañeros que están en el extranjero Ellis, Choco Kioto y toda esta gente que está afuera ¿Te motiva? ¿Te desanima? ¿Cómo lo tomas? Cuando sabes que estás acá y aquellos pueden venir y solo llegar y quitarte la posibilidad de estar en este grupo No, eso no me desanima no me motiva, en lo contrario me motiva a trabajar mucho más sabemos de que estamos en una liga local una liga la cual es bastante competitiva los compañeros que están allá son dignos de admirar, pero igual acá se realiza un trabajo constantemente y el deseo es siempre rendir en el club para poder ser tomado en cuenta con la selección Estuviste en los amistosos con Guatemala te miramos peleando buscando espacios y dices que es el resultado al trabajo ¿Sientes que te ha ganado a pulso esa convocatoria para enfrentar a El Salvador y a Canadá por los goles en la liga? Todo viene detrás de una secuencia de trabajo en el equipo he estado haciendo muy bien las cosas he estado en partidos amistosos y siento que esto es un premio para poder seguir trabajando y tratar de seguir haciendo las cosas de una buena forma ¿Cómo tomas el tema que se habla mucho en el país que los delanteros no están siendo los que teníamos antes los efectivos en la selección que no tienen peso? ¿Vos como delantero ¿Cómo tomas esto? ¿Qué crees que falta para que confíen ustedes? Seguir trabajando de la misma forma creo que los tiempos han cambiado bastante ahora el fútbol se ha ido modernizando nosotros trabajamos siempre para hacer las cosas de una buena forma ahorita bueno he estado haciendo goles eso me mantiene contento y es lo que voy a seguir tratando de hacer ¿Qué podemos esperar de ti de cara a estos dos encuentros? Mucho esfuerzo mucho sacrificio y un ser humano con deseo de hacer las cosas muy bien y de darle a la selección lo que pretende Kevin estuviste marcando goles anteriormente en años anteriores en El Salvador ¿Crees que este llamado pudo haber sido antes? ¿Se esperó mucho? Sí siempre tuve ese deseo de ser tomado en cuenta mucho más antes pero el tiempo de Dios es perfecto aquí estamos y ahora hacerle frente a este momento ¿Crees que estás viviendo el mejor momento de tu carrera goleador de la Liga Nacional de un equipo referente seleccionado nacional ¿Qué te falta para poder catapultarte y decir estoy en ese momento en el momento que siempre soñé y esperé? momentos siempre siento que han habido porque igual en El Salvador siempre estuve presente haciendo goles salí afuera también hice goles y este es el momento justo siempre el tiempo de Dios como les decía es el perfecto este es el momento justo acá estamos y pues con el deseo de trabajar de una buena forma también está haciendo la posatilla Clevin